¡Ay! Hoy tenemos un pedacito de Panamá, aquí en Despierta América. Ellos son cantantes, productores, compositores exitosísimos. Han tenido alianzas con Gloria Estefan, Ricky Martin, nuestra Jimena también. Así que hoy el aplauso es para Ricardo y Alberto Gaitán, los gaitanes de Panamá. ¡Que se escuche el aplauso! ¿Dónde está? Porque nos han puesto a la fiesta y nos han puesto a bailar durante muchos años. Qué bueno compartir con ustedes, son hermanos de sangre y compañeros de la música que andan de gira, por cierto. ¿Cómo les ha ido la gira? ¿Por dónde andan? Contentísimo de tenerte aquí también, al lado de nosotros. Mira, estamos ahorita mismo en lo que es Ecuador, Perú, Chile, si Dios quiere, Colombia, Venezuela. Tenemos que ir a hacer promoción del nuevo disco. Y nada, nuestro Panamá también, ¿no? Que vamos a tener un show próximamente por allá. Y contentos de estar aquí en Miami, que ha sido la ciudad que nos ha dado la oportunidad de crecer musicalmente, ¿no? Y ustedes además han tenido una carrera súper exitosa, las cifras son impresionantes. Han compuesto más de mil canciones, 150 de ellas han sido grabadas y hoy nos presentan su cuarto material titulado Caminos con invitados como Víctor Manuel, Willy Chirino, Los Rabanes. ¿Cómo llegaron a esta producción y a unir a todos estos súper talentos? Imagínate, fueron dos años de trabajo, Ardo, nosotros estuvimos escogiendo las canciones. Porque es como un homenaje que le hicimos a Panamá, en donde, imagínate, tenemos canciones como esta. La cantó en ese momento Basilio, el gran cantante panameño. Un Regresa Pronto también, que es otro tema, Adonai. El preso, el preso. Entonces tenemos tantos invitados como los que dijiste, incluyendo un Víctor Manuel, Willy Chirino, los músicos de 440 estuvieron también tocando allí. Y Ángel Cuco Peña, que es un gran productor también de salsa, con el que contamos para el disco. Y la verdad que contentísimo, porque ha tenido éxito por Latinoamérica. Esto va, como decimos en criollo, con todos los papeles y todos los poderes. Totalmente. Pero estaba viendo el videoclip y las imágenes son hermosas. ¿Dónde lo filmaron? Hombre, las imágenes fueron de un concierto que dimos en Panamá, básicamente, con una orquestaza de muchos músicos muy buenos. Y fueron más de 4.000, 5.000 personas estuvieron en el concierto y la gente gozando, ¿no? Y ahí grabamos el video del tema, tú ni te imaginas. Entre tantos temas como Muy Dentro de Mía y Bueno, No Vale la Pena. ¿Cuál ha sido la canción que ustedes dirían, esa fue la que marcó un antes y un después de Los Gaitanes? Mira, el comienzo yo creo que de la carrera de nosotros, cuando nos dieron la oportunidad de hacer la versión en español de You Send To Me, de Marc Anthony, yo creo que en ese momento nos dimos cuenta de que, bueno, podemos seguir en esto porque este tema ya funcionó. Y muy dentro de mí es un tema que ganó muchos premios, ganó muchas cosas. Y creo que otro tema también fue darme otro tequila. Cuando hicimos darme otro tequila para Polina Rubio fue grandísimo. Y una compañera que tenemos aquí, una gran amiga, nosotros que es Jimena. Jimena, claro que sí. A ver, canta, canta, Jimena, canta. Yo quiero darme de ti. Ay, ay, ay. Pensar que a tu lado yo sería feliz. Ay, ay, ay. Fue creer que tu amor era ternura y pasión. Que con tus te quiero vería un mundo nuevo. Y alcanzaría el cielo. No, pero ustedes queridos que escribieron esa canción. Ustedes me tienen que contar cómo fue trabajar con Jimena. Jimena, hermanita, la itán. Exacto. Hermanitos, hermanitos, porque de verdad qué bonita relación tenemos. Fue tan bonita porque cuando Jimena llegó, nosotros teníamos, ¿te acuerdas el estudio en la playa? Así es. En la oficina con Emilio. Y entonces, imagínate, fue bien rico porque fue crear un sonido junto a Jimena. Exactamente. De un disco que... Un sonido para Jimena, además. Mira, Jimena hizo, con Jimena hicimos por primera vez el reggaetón con cumbia, con todas estas cosas. Con violines, papá. Que no se había dado. Un reggaetón clásico. Un reggaetón clásico. La verdad que contento porque hemos visto la evolución de Jimena en muchas cosas. Ahora en su etapa, bueno, que ya la he visto en varios años de presentadora también. Así es. Y todo lo hace bien la muchacha. Nos ha salido tan bueno. Todo, todo, completo. Ay, Maripa, gracias. Muchachos, ¿cómo ustedes diferencian el hecho de componer para otra persona o para ustedes? ¿Hay alguna diferencia? No, no, no. Cuando hacemos canciones y nos gustan demasiado, las guardamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esto no se lo damos a nadie. Esto no se lo damos a nadie. Pero la verdad es que escucharlas en la voz de Jimena y de artistas grandes es lo más rico que se puede escuchar. Y en la radio cuando escuchas un tema eso es gritería y felicidad. Imagínate, en el carro y con ustedes los gaitanes. Así es. Mira, casualmente un tema que a nosotros nos causó una sensación grande fue estar en un 15 años, una primita de nosotros y escuchar a todo el 15 años cantando Damos Otro Tequila. Y nosotros pasando en el medio del 15 años dije, eso es nosotros. Pero no podíamos decir nada, callado nada más, escuchando y eso fue una... Bueno, usted quiere bailar con los gaitanes, quiere cantar con ellos, nosotros también. Así que ellos se quedan con nosotros. Talento del bueno de Panamá pa' Despierta América. Pero ahora nos vamos con Carla. Adelante, Carla. El estudio se prepara para la música que nos va a poner a bailar. Al regreso el ritmo de los hermanos Caetán nos ponen a mover el esqueleto. Despierta América, la mejor manera de comenzar sus mañanas. Sin azúcar y sin calzones, sin calzones. Hay que celebrarlo con música. Con vida, con alegría y para eso nos vamos a ir bailando, mi gente hermosa. Vamos a celebrar la vida y las bendiciones que tenemos. Para eso están aquí con nosotros los hermanos Caetán, que nos van a cantar Tú Ni Te Imaginas. ¡Aplausos! ¡Venga de ahí! Tú no te imaginas las veces que en sueños caminamos juntos tomado de la mano. Tú no te imaginas cuántas veces fuiste totalmente mía y te lo imaginas. Tú ni te imaginas en mis sueños locos lo infiel que te vuelves en mi compañía. Tú ni te imaginas las cosas que olvidas por sentirte mía, ni te lo imaginas. Tú no te imaginas que en mis manos pueden dibujar tu cuerpo sin haber tocado. Que tengo en mi boca el sabor de tu boca si no te ves algo. Ni te lo imaginas cuando conversamos que tú eres amigo y soy tu enamorado. Ni te lo imaginas cuando nos miramos y en cualquier momento te robó y nos vamos. Tú no te imaginas, cariño. Tú no te imaginas que cuando te beso en mi pensamiento se va y se va. La pena que llevo por dentro. Tú no te imaginas. No te imaginas. Tú no te imaginas. Qué ganas tengo, me muero de ganas. Despertarme así contigo cada mañana. Tú no te imaginas. Básalo contigo. Tú no te imaginas. Es que en cualquier momento te robó y nos vamos. No te imaginas. 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 Una vida sin mí no puedes vivir así. No te imaginas. Que voy dibujando en mi sueño nuestro cariño. No te imaginas. Pa' que me lleve contigo sin tiempo y sin fin. No te imaginas. Amándote así. Amándote así. Lo vemos mañana y le pedimos perdón a usted también por cualquier.